Dijimos que había varios tipos de procesos de fabricación de vidrios. Estos son los planos. ¿Y los otros? ¿Cuáles son? Tienes razón. El proceso para fabricar un vaso o una botella es diferente. Comenzamos introduciendo la materia prima, la sílice pura, los fundentes y los aditivos en el horno a 1200 grados. A continuación, con una cantidad exacta llamada gota, se deja caer dentro de un molde, con la forma exterior del objeto deseado y una parte libre por donde se introduce el vidrio fundido. Después, se presiona con un soplo de aire a mucha presión, de manera que el vidrio quede bien repartido y pegado a las paredes del interior del molde hasta que se solidifique con chorros de aire frío. ¿Esas ranuras del exterior de los moldes, para qué sirven? Te has dado cuenta, Piqueto. A través de esas ranuras se introduce aire con distintas temperaturas en cada parte del molde y así le damos distintos grosores a las diferentes partes del objeto que fabricamos. Mira, en esta fábrica estamos viendo cómo se fabrican a partir de una cota de vidrio fundido, frascos de colonias, aislantes eléctricos y ladrillos de vidrio transparente para decoración. Todos estos procesos se someten finalmente a un minucioso control de calidad, para detectar cualquier posible defecto en las piezas resultantes, ya que la fabricación del vidrio curvo es especialmente delicada. ¿Los vidrios planos y curvos tienen las mismas características? Dependiendo del tipo de sílice utilizado, así como el resto de aditivos, podemos obtener vidrios con propiedades muy diferentes en cuanto al color, dureza, resistencia, etc. Por ejemplo, un vidrio que contenga una pequeña cantidad de plomo será idóneo para las cristalerías de mesa, para lentes, cristales de gafas. En cambio, si lleva boro, será apropiado para útiles de cocina, porque este elemento hace que el vidrio pueda resistir altas temperaturas. Pero, además de estos vidrios, se pueden hacer muchas más cosas con la sílice, ¿verdad? En los últimos años se han encontrado muchas más aplicaciones a la sílice. Por ejemplo, ahora podemos encontrar vidrio en componentes electrónicos, en compuestos para naves espaciales, la fibra de vidrio que se usa en tejidos ultraresistentes. Una de las utilidades más relevantes encontradas recientemente es la sustitución del cable de cobre usado tradicionalmente en instalaciones eléctricas e informáticas por cableado de fibra óptica. Recordemos lo que acabamos de ver. La sílice es la materia prima de la que está hecho el vidrio. Primero necesitamos lavar y filtrar la sílice para eliminar sus impurezas. El vidrio plano se obtiene vertiéndolo fundido en un baño de estaño a 1200 grados centígrados. Si lo que vamos a fabricar es un vaso o una botella, utilizamos moldes donde se introduce el vidrio fundido. El vidrio se utiliza para fabricar gafas, ventanas, espejos, vasos y muchísimas cosas más. También tenemos otro tipo de recursos minerales que se extraen de las canteras y tenemos en nuestros hogares, son las rocas ornamentales. Estos recursos minerales son tan habituales que los vemos a diario en nuestras casas y ciudades. ¿Se obtienen como el hierro y otros recursos que hemos visto antes? Efectivamente. De la misma forma que los geólogos e ingenieros buscan áridos, petróleo, hierro, arcillas y demás recursos minerales, también buscan los yacimientos de rocas ornamentales. Las rocas ornamentales son un recurso minero que se extrae de la tierra por ser muy bonito y duradero, como por ejemplo el mármol, las pizarras o el granito, del que están hechos estos monumentos. Además, casi no hace falta transformarlas en las canteras y las fábricas para que adornen paredes y suelos, como los de los hoteles, los museos, los teatros... ¡Vamos! De muchos edificios que vemos en nuestras ciudades. Vamos a ver cómo es el proceso desde el principio, ¿vale? Lo primero que hacen los técnicos, ingenieros y geólogos es el trabajo de campo, es decir, estudiar las piedras que se ven en la naturaleza y elegir, tras un profundo proceso de investigación, las que se pueden utilizar como roca ornamental para hacer una cantera, como las que estamos viendo. De aquí salen las rocas que se convertirán, una vez que han sido trabajadas en las plantas de tratamiento, en esas piedras tan bonitas que tenemos en nuestras casas y ciudades. ¿Y cómo se extraen estas rocas de la naturaleza? Para poder sacar la piedra de la montaña, se utilizan varios tipos de máquinas. Las de hilo diamantado, que hacen los cortes verticales que separan los grandes bloques, y las rozadoras, que separan la piedra del suelo rozando la roca hasta desgastarla. De esta manera se obtienen unos bloques que pueden ser tan grandes como una piscina, denominados paños. Estas pequeñas explosiones se utilizan para dividir los paños en bloques de menor tamaño, colocando pequeñas cargas explosivas en los agujeros realizados con martillos neumáticos. Otra forma de hacer los bloques más pequeños es utilizando unas cuñas, que hacen presión en los agujeros que se han hecho con el martillo y quiebran la roca. Esta forma de fraccionar los bloques se llama método finlandés. Es muy efectivo porque se aprovecha casi toda la roca. Y una vez que hemos dividido a la roca en trozos más pequeños, ¿qué hacemos con ellos? Con esta pala gigante y estos camiones se transportan al parque de bloques, donde se almacenan hasta llevarlos a la fábrica. Una vez que los bloques procedentes de la cantera han llegado a la fábrica, se cortan en planchas muy finas en estas máquinas tan especializadas llamadas telares, que pueden conseguir que el grosor de las piezas sea de tan solo dos centímetros por medio de los flejes o el hilo diamantado. Luego, estas tablas se cortan y adaptan al tamaño que queramos, ya que están conectadas a un moderno ordenador, que nos permite hacerlo con precisión milimétrica. Para cortar unas rocas tan duras y darles forma, estas sierras de acero deben tener el borde diamantado. Pero… ¡hay un problema! En este proceso se calientan tanto que tienen que ser refrigeradas por agua constantemente. Después de cortadas, aún quedarán varios procesos en función del uso final que le vayamos a dar. El flameado, que calienta la roca a altas temperaturas, para que desprenda por fusión los minerales más blandos y así queden rugosas. El pulido, en el que se pule la superficie de la roca suavizándola, para darle el acabado brillante del mármol que vemos en los suelos de las casas. El abujardado, que crea irregularidades en la superficie, haciéndola rugosa y evitando que nos resbalemos sobre la piedra de las aceras o escaleras. ¿El proceso de fabricación de las pizarras se parece al que hemos visto de los mármoles y los granitos? No, es diferente. De las canteras de pizarras extraen unos grandes bloques que se cortan en cubos con estas grandes sierras, después de haber sido separadas de la roca con un sistema de cuñas o del hilo diamantado que ya vimos anteriormente. Estos bloques, llamados rachones, una vez cortados, se cargan en camiones y transportan a las fábricas para ser cortados en cubos. Con cinceles muy afilados, los obreros especializados van separando de los cubos las lajas o lonchas de pizarras una a una, hasta conseguir láminas muy finas, como 30 hojas de tu libreta. Después, utilizan unas cizallas especiales con las que consiguen darles la forma deseada y de ahí, tras empaquetarlas y almacenarlas, a los tejados de las casas. Estos procesos permiten que las rocas ornamentales se conviertan en las hermosas piedras que forman parte de los monumentos, edificios, casas y calles. Vamos a repasar lo que acabamos de ver. ¿Os parece? Las rocas ornamentales se extraen de las canteras tras ser localizadas por los técnicos. Se extraen utilizando maquinaria especial como cortadoras o rozadoras de hilo diamantado. Después, se llevan a la fábrica donde se cortan en finas planchas y se les aplican los procesos necesarios para su acabado final, como el abujardado, flameado o pulido. El proceso para obtener pizarra es similar, solo que las láminas se separan con cinceles muy afilados. Podemos ver rocas ornamentales en monumentos, calles e incluso en nuestras propias casas. Al igual que las rocas ornamentales, existe otro recurso mineral que en principio parece poco importante, pero que utilizamos con mucha frecuencia, la arcilla. La arcilla es un recurso mineral que proviene de la descomposición de ciertas rocas o de la acumulación de otras sustancias. Pero no todas las arcillas son iguales. Hay dos tipos. Las que están formando depósitos in situ por alteración de la roca de la que provienen y las que han sido transportadas por las aguas, depositadas y sedimentadas, cerca de su lugar de origen o lejos, en antiguos mares, lagos o ríos. ¡Anda! ¿Los ladrillos se fabrican a partir de arcillas? Efectivamente. Los ladrillos y las tejas son algunos de los productos más conocidos que se obtienen a partir de la arcilla, aunque hay otros, como las cerámicas. A la hora de la fabricación del ladrillo o la teja, debemos tener una arcilla muy pura. Para ello, debemos realizar una investigación exhaustiva tanto en campo como en el laboratorio, hasta decidir abrir una cantera como esta. Aquí se separan las capas más puras, que serán las que usaremos para hacer los productos finales. Una vez extraídas las arcillas de buena calidad, se almacenan en estos montones o en silos para continuar con el proceso de fabricación. ¡A mí! ¡Me gustaría conocer el proceso de fabricación! Una vez extraídas de las canteras, el proceso de las arcillas se inicia añadiendole carbonatos y homogeneizando la mezcla en estas amasadoras. Luego pasan a las prensadoras, que darán la forma primaria en tira continua, donde será cortada por estas máquinas a los tamaños que queramos. Posteriormente, se imprimirá el sello de calidad y se irán apilando en palés que se introducirán en hornos, donde calentaremos las piezas a unas temperaturas de hasta 1200 grados, para darles sus propiedades tales como dureza y contracción. Una vez transcurridos unos días, se sacan de los hornos y se someten al hidrofugado, que es un baño de agua y siliconato para retrasar la aparición de sales. Después, se llevan a almacenes como estos, donde los productos finales quedan listos para su empaquetado y distribución, tras comprobar que reúnen las características homologadas de calidad. Pero, ¿entonces? Hay más tipos de arcillas, ¿no? Sí, es la que se denomina cerámica blanca. Se hace con otras arcillas, la más conocida es el caolín, que es una arcilla especial. También hay que investigarlas en el campo y sobre todo en el laboratorio, porque las piezas que vamos a obtener son especiales. Luego, en la fábrica, el proceso es parecido a la fabricación de las tejas, pero mucho más delicado. ¿Veis esos montones de arcilla? Están esperando para amasarlos. Luego se pasan por esos moldes con las formas que queramos hacer, para después ir a los hornos y pasar un riguroso control de calidad. Las piezas que se obtienen de este tipo de arcilla las usamos y vemos todos los días en casa. Son los platos, los jarrones de adorno, las baldosas del suelo y los azulejos de las paredes. ¡Vaya! ¡Realmente hay muchos tipos de arcilla! Sí, y aún hay más. Una de las principales características de las arcillas es su impermeabilidad, pero hay un tipo cuya característica principal es justo lo contrario. Seguro que alguna vez has visto un saco de sepiolita. Esta es una arcilla cuya propiedad principal es la de absorción. Por eso se utiliza en casa para las camas de nuestras mascotas, perros y gatos. También es muy útil y práctica en los talleres y otros lugares donde hay que absorber grasas, humedad, etc. Es increíble, ¿verdad? Vamos a recordar lo más importante. La arcilla proviene de la descomposición de ciertas rocas o de la acumulación de sustancias normalmente transportadas o arrastradas por ríos y mares. Se necesita una arcilla muy pura para fabricar ladrillos y la obtenemos en las canteras que reúnen las características necesarias. Una vez extraída, se amasa la mezcla para homogeneizarla. Se moldea, se corta y se introduce en unos hornos a altas temperaturas durante varios días. Tras enfriarse, los productos se almacenan y distribuyen como es el caso de los ladrillos, jarrones o piezas decorativas. En la cerámica blanca, como la de vajillas o jarrones, se utiliza un tipo especial de arcilla, el caolín. La arena de tu gato también es de una arcilla especial llamada sepiolita. Hemos visto solo algunos recursos minerales que utilizamos todos los días, pero hay muchos más que usamos sin ni siquiera imaginarlo. Vamos a ver algunos y para qué los empleamos. Cuando nos lavamos los dientes, la pasta que estamos utilizando contiene diatomita, que es sílice, carbonato cálcico y además flúor. Cuando vemos la televisión, además de sílice en la pantalla, se han utilizado otros recursos minerales como celestina, varita y aluminio. Las mujeres, en sus barras de labios y coloretes, utilizan minerales como son la caliza y el polvo de talco. Incluso en la libreta de escribir o en los libros que utilizáis en el colegio, encontramos recursos minerales como son el caolín y la caliza, mezclados con pasta de papel. Con el lápiz que escribimos, lo estamos haciendo con otro recurso mineral, arcilla y grafito. Vuestros ordenadores están llenos de recursos minerales, plástico, aluminio, fibra óptica y los microchips, hechos de sílice. Hasta en el mundo del deporte están presentes, desde los neumáticos de coches, motos o bicis, hasta el grafito o aluminio que encontramos en las raquetas de tenis. Así que realmente sin saberlo, estamos rodeados de recursos minerales. Efectivamente, y no hemos visto nada más que unos pocos. En otra ocasión veremos con detalle algunos más. ¡Con que aún hay más! ¡Estoy deseando conocerlos! Lo que no imaginarás es que hay uno de ellos que tomas a diario y que es fundamental para el desarrollo de la vida. Estamos hablando del agua. Lo vemos y consumimos a todas horas, pero pocas veces pensamos que pueda ser un recurso mineral, siendo el agua precisamente el más importante, ya que es la fuente y el motor de toda vida. El agua que consumimos no solo procede de los embalses y los ríos, tiene otros dos orígenes dependiendo de la forma de obtenerla. Si la obtenemos directamente de la naturaleza, la consideraremos un recurso natural. En cambio, si es necesario realizar algún trabajo técnico u obra de captación, como los sondeos, se considerará un recurso mineral. Si, por ejemplo, queremos extraer aguas subterráneas, los hidrogeólogos tienen que hacer primero un estudio del terreno para localizarlas en los acuíferos subterráneos y una vez localizadas, los ingenieros realizan un sondeo introduciendo unas tuberías hasta llegar al acuífero para luego poder bombearla hasta el exterior. Para que os hagáis una idea, hasta el 10% del agua que utilizamos en la Comunidad de Madrid proviene de aguas subterráneas y es extraída a través de estos sondeos. ¿Entonces el agua nos la bebemos tal y como la encontramos en la naturaleza? No. Una vez que el agua llega a la planta, es analizada para comprobar sus componentes minerales y bacteriológicos. Cuando el agua contiene determinadas cantidades de minerales, se le llama agua mineral. Se caracteriza por su pureza original tanto química como microbiológica y su origen subterráneo le confiere minerales, oligoelementos y otros componentes beneficiosos. Una vez que tienen las características de pureza homologadas, se procede a su envasado en fábricas como estas, donde todo el proceso es semiautomático y la más...